...de interés para ustedes. El balance del seguro integral de salud. Para hablar de ese tema, se encuentra Julio Acosta Polo con nosotros, el jefe adjunto del CIS. ¿Cómo está? Muy buena noche, gracias por tu invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, este año ha sido un año bastante polémico para el sector salud. Hubo una huelga médica que se prolongó muchísimos días, incluso meses. ¿Cómo afectó eso al CIS y a la capacidad de brindar atención a los asegurados? El esfuerzo que está haciendo el país en la inversión en el sector salud, básicamente nos ha permitido pasar varios problemas que ha habido en la oferta con la mejor alternativa. Hubo dispositivos especiales que permitieron al seguro integral de salud poder contratar servicios a terceros. En ese sentido, por ejemplo, se contrató servicios a CISOL, que son privados, y también a clínicas privadas. Por tanto, la atención que en realidad por la huelga no ha sufrido muchos problemas. Y además también el hecho está en que en los últimos años el seguro integral de salud ha venido con un incremento en su presupuesto considerable. Al año 2011 que ingresa, nuestro presupuesto bordeaba los alrededor de 500 mil millones. En este año nuestro presupuesto ha terminado en 1.330 millones. Para graficar esto, esto se ha casi significado. Exacto, sí. Y para el año siguiente que nos viene, tenemos un presupuesto de 1.700 millones. En realidad es más de tres veces el presupuesto que teníamos años atrás, lo que permite al seguro integral de salud coberturar prácticamente a todos nuestros asegurados de distintas maneras. ¿Y a dónde va este presupuesto? ¿Cuáles son las regiones que están recibiendo, digamos, la mayor cantidad? En realidad la región Lima, por la población, es la que recibe mayor cantidad. Pero hay una distribución que tiene que ver con los indicadores de salud y muchos indicadores también de dispersión de la población y el tipo de población que tienen cada población. El CIS hace convenios con las regiones, convenios cápita para el primer nivel, donde de acuerdo a algunas metas e indicadores de prestación de salud, se fija el monto que se traslada a las regiones. Esto se hace conjuntamente con ellos y se fijan metas que ellos deben cumplir. Y luego con los otros establecimientos que no son regiones, pero son unidades ejecutoras, o sea que pueden disponer del dinero como son los hospitales grandes, ya sean los regionales o los de nivel nacional que hay en Lima, se les hace un convenio pre-liquidado. Nosotros damos el dinero por adelantado con la idea de que tengan la provisión necesaria de comprar medicamentos, insumos y todo lo que requiera para la obtención de nuestros asegurados. O sea, no esperamos que gasten ellos, nosotros entregamos el dinero por adelantado y hace alrededor de dos años. Por tanto, nosotros estamos abocados a que ahora gasten de una manera, si se quiere, de la mejor manera para que puedan tener a tiempo todo lo que requieran para la atención de nuestros asegurados. Ahora, existe un problema en las regiones del país. Muchas personas se quejan que para cierto tipo de tratamientos aún tienen que venir a Lima y no acceden a estos tratamientos en sus regiones. ¿Qué se está haciendo para poder suplir estas necesidades? En realidad, la atención especializada se ha concentrado en Lima, por la cantidad de población y lógicamente por los institutos especializados que están acá. El Seguro Integral de Salud y su unidad ejecutora, el FISAL, también financia el traslado y la estadía de los pacientes en Lima. Nosotros trasladamos al paciente donde se encuentre, a la unidad de referencia más cercana, y nosotros también pagamos la estadía de la persona para que se pueda tratar, hasta que la oferta regional pueda responder a los requerimientos. Si ha aumentado la oferta, perdón, la demanda... ¿De qué depende que se incremente la oferta en las regiones? Este, el incremento de la oferta se va a dar cuando se implementen los establecimientos de salud que están en construcción. Hay una fuerte inversión, se está priorizando establecimientos a nivel nacional por el lado del MinSA, y creo que con esa fuerza inversión que va a haber en los establecimientos, se va a fortalecer la oferta. Mientras tanto, nosotros hemos crecido, ya tenemos alrededor de 15 millones y medio de asegurados, que es bastante. En relación a años anteriores, ¿cómo se compara esta cifra? 15 millones. Hace unos 5 años atrás estábamos alrededor de 11, 11 millones, y ahora estamos en 15 millones y medio, y además tenemos grupos diferentes. Antes el seguro integral se concentraba en niños, madres, ¿no? Y ahora ya no hay edad específica para hacerse asegurado. La única condición de estar asegurado en el CIS es ser pobre, pertenecer a un grupo vulnerable o no tener un seguro. O sea, un independiente que esté en edad de trabajar, ¿puede acceder al CIS? Hay varios mecanismos. Un mecanismo es el CIS independiente, que es un seguro que es semicontributivo, que hay un pago por parte del afiliado, y hay otro mecanismo que es el NRUS. O sea, todos los que se inscriben en el régimen simplificado, en la SUNAT, automáticamente ahora tienen seguro. Esto creo que va a permitir que la gente que tiene un pequeño negocio o un trabajo independiente... Que está arriesgado económicamente. Exacto. El hecho de inscribirse a la SUNAT como en el régimen simplificado, él y toda su familia van a tener seguro integral. Bueno, imagino que eso también promueve la formalización. Sí. Inicialmente nosotros empezamos como alrededor de 300 y tantos, luego han subido a 400 mil. Hay que tener en cuenta que el grupo de la población que trabaja en este sector está alrededor de los 3 millones y medio. O sea, que hay bastante techo para crecer en ese lado. Nuestra economía generalmente es informal, ¿no? Y la economía formal no ha venido muy dinámica con respecto a la generación de puestos de trabajo formales. Por tanto, este es un producto que va a permitir, por un lado, que se formalicen negocios, trabajos individuales. Y por otro lado, también que tengan un beneficio como es la salud, ¿no? Bueno, este tipo de financiamiento es de una u otra forma un subsidio a la salud para las personas que no pueden acceder, digamos, a un seguro privado. Hay personas que critican esto como asistencialismo. ¿Qué opina usted? Ningún país ha solucionado el problema de salud sin la participación del Estado. Todos tienen participación del Estado y la salud no es un gasto. La salud es inversión. Nosotros tenemos personas saludables, los niños que nos caen en desnutrición, vamos a tener personas más productivas, tanto en los estudios como laboralmente. Por tanto, el país va a poder crecer. No es gasto, ni se puede hablar de asistencialismo, ningún dinero que vaya a salud. El dinero que vaya a salud es inversión y así hay que tomarlo. Pero un niño que disfruta de una buena salud definitivamente rinde mejor en la escuela. Y justo en este punto ustedes han desarrollado un programa. Así es, el programa también que se ha originado con un grupo vulnerable que está orientado a lo que es salud de los niños. Está empezando con los niños de inicial y primaria de Cali Warma. El futuro es extenderse. En realidad es una forma muy novedosa, dado que la atención del seguro se hace la parte preventiva en la escuela. Adicionalmente a que los aseguramos por completo, o sea, tienen toda la atención y plan completo en los establecimientos de salud, la prevención se hace en las escuelas. Este año hemos iniciado con una meta de un millón setecientos niños y se han hecho el despistaje de anemia y visual. Y hay cifras sorprendentes. Por ejemplo, el 14% de los niños tienen sobrepeso. El 10%... Es una cifra que, por ejemplo, para ahondar en detalles, ¿en qué afectaría que el 14% de los niños tengan sobrepeso? El sobrepeso también no es condición de estar sano. El sobrepeso genera en el futuro muchas enfermedades. Por tanto, hay que también ver la posibilidad de que haya educación física, por ejemplo, o otro tipo de alimentación, una alimentación saludable. Entonces, eso es el fin del programa de salud escolar. Adicionalmente, que se le hace un despistaje, también se le hace capacitación tanto a los profesores como a la familia en cuestiones nutricionales y con respecto a una comida saludable. Entonces, hay cifras, como le digo, sorprendentes. Por ejemplo, el 11% tienen problemas visuales. El programa también les va a entregar lentes, ¿no?, para que puedan ver y poder no tener problemas en la clase. Claro. Muchas veces los profesores piensan que el niño no presta atención y no ve la pisada. Exacto. Y para el próximo año, como nuestro presupuesto es mayor, nosotros estamos aumentando la meta a 2.400.000 niños. Y además, estamos empezando por un salud bucal, que es dental para todos los niños. Y se descuida mucho también, dando la prioridad, obviamente, a problemas más urgentes. Y a un tema que es un problema de salud pública, que es la salud mental. La salud mental es uno de los primeros en salud pública en lo que es como costo económico, ¿no? Pero se está iniciando con pilotos con la idea de que en el futuro se inicie a tratar el tema de salud mental en el colegio, ¿no? Bueno, este problema de la salud mental, hay leyes, por ejemplo, que exigen que se coloque un psicólogo por escuela, pero que difícilmente se cumplen porque no hay suficientes profesionales para sustituir esta necesidad. Pero además, por ejemplo, el Perú tiene dos hospitales psiquiátricos. Es una cifra bastante baja, ¿no? ¿Cómo se está trabajando con otros sectores para poder mejorar la atención en este aspecto de la salud mental? El tema es que la salud mental, obviamente, tiene que avanzar en la parte preventiva, ¿no? O sea, más por hacer paquetes que uno pueda, no solamente que el especialista, porque hay muy pocos, como usted indica, pueda detectar problemas de salud mental. Si no, se puedan hacer protocolos para que médicos generales o especialistas, no especialistas en salud, puedan detectar estos problemas. Por ejemplo, el salud... Los profesores también, que son los que están más contactos. En los colegios se van a trabajar dos temas, principalmente. El bullying, como problema de convivencia en el colegio, y violencia familiar, que son fáciles de detectar en los colegios, ¿no? ¿Y de qué forma se está capacitando a estos profesores para que ellos puedan contribuir? El piloto, que se va a implementar el próximo año, tiene ese fin. O sea, por un lado, a protocolizar la intervención, o sea, ver la mejor manera de que se debe hacer, y determinar los cursos de capacitación, etcétera, etcétera. Cuando se termine el piloto del 2015, el 2016, posiblemente generalicemos a todas las escuelas, ¿no? Y con respecto a las madres gestantes, ¿cómo, qué esfuerzos se están haciendo para ampliar la cobertura, o para que, bueno, cada vez haya menos problemas, por ejemplo, de anemia, o otros problemas que se pueden desarrollar? Su pregunta es importantísima, porque el hecho de que el Seguro Integral de Salud estaba inicialmente orientada solamente a pobres, actualmente con la inclusión de grupos vulnerables ese requisito ya no es necesario. De grupos vulnerables están determinados los niños, por ejemplo, de lo que es de 0 a 5. Este año estamos empezando por los niños de 0 a 3. Hay un programa que se va a iniciar con este bienvenido, que es en realidad que todo el niño que nace en el Perú a partir de ahora, si no tiene seguro, automáticamente está asegurado en el Seguro Integral de Salud, independientemente de su condición social. Elijo el presidente. Si no tiene seguro, se puede asegurar en el Seguro Integral de Salud. Es el único requisito, no tener seguro. Igual manera con las gestantes, ¿no? Las madres gestantes que no tienen seguro, tranquilamente pueden recurrir al Seguro Integral de Salud para asegurarse él y su niño, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es? Hay un par de programas más que se están lanzando el próximo año, ¿no? Uno se llama Esperanza Móvil. ¿En qué consiste? El tema del cáncer, nosotros tenemos una unidad ejecutora que es el FISAL, que está financiando el tratamiento de cáncer, ¿no? La experiencia ya que va un año y meses, estamos viendo de que nosotros estamos atendiendo ya al cáncer en una etapa muy avanzada. La idea no es tratar el cáncer en etapas muy avanzadas porque el tratamiento ya no es muy efectivo, digamos, costo efectivo. Entonces, la idea es diagnosticar lo más temprana posible el cáncer. Esperanza Móvil tiene esa característica. Este, se va a iniciar con un examen a las mujeres en edad fértil con respecto a lo que es cáncer de mama y a los varones con el tema del cáncer. O sea, la próstata, por supuesto. Entonces, es un despistaje que se va a hacer y este es el programa que está orientado. O sea, tiene la finalidad de detectar el cáncer lo más tempranamente posible, ¿no? Y, bueno, ¿este servicio es gratuito? Es totalmente gratuito. Totalmente gratuito para los autores. ¿Dónde va a comenzar este todo? Va a ser móvil, como su nombre lo indica. En realidad, van a ser unos carros acondicionados donde van a ir los profesionales y se van a movilizar de sitio en sitio, ¿no? ¿Y cuál es la ruta trazada? En realidad, vamos a empezar por todo la... En Lima ya ha empezado porque ya hemos iniciado y estamos licitando a nivel nacional a partir de enero, ¿no? Hay también otro programa que se llama Farmacis. El Farmacis es un programa muy interesante dado que se inició a partir de una queja a nuestros asegurados. Nuestros asegurados, generalmente, la queja que más se ha repetido era de que no hay medicamento. O sea, va, recibe la atención, pero no recibe el medicamento. Le diagnostican el medicamento y se acabó. Exacto. Va a la farmacia y no lo ha dado. Entonces, Farmacis tiene dos modalidades. En el caso de que nuestro asegurado recibe la atención, va a la farmacia del hospital y le indican de que no hay el medicamento, con esa receta va a poder ir a la cadena privada que vamos a contratar y recibir el medicamento gratuitamente. Entonces, ya no va a haber el tema de que no hay medicamentos, ¿no? O sea, va a ser complementario a las farmacias públicas, ¿no? Si no la atienden ahí, va a poder ir. ¿En cualquier cadena privada o...? En las que vamos a contratar. ¿O que todavía no está establecido el servicio? No, no. El contrato es abierto. Si todas, ojalá que todas quieran, sería fabuloso para que puedan atender, ¿no? Obviamente hay requisitos y cosas que nosotros estamos colgándolo ya en estos días para la licitación, porque es una licitación abierta a nivel nacional y todas las farmacias pueden participar. Bueno, son 5 millones de asegurados. Claro, es bastante dinero. Debe haber interesado. Es una modalidad. Y la otra modalidad tiene que ver con las crónicas. Las enfermedades crónicas, usted sabe que cuando a uno le diagnostican una enfermedad crónica, lo más probable es que tome el medicamento por largo tiempo. Claro. Entonces, ahora el paciente va, le diagnostican, se les termina las pastillas y tiene que retornar al establecimiento para que le vuelvan a recetar y así sucesivamente. Entonces, evitamos el gasto de traslado de nuestro paciente, la consulta médica y se le hace una receta por varios meses. Entonces, con esa receta de varios meses, con esa receta se va a poder acercar a la farmacia, también las farmacias que vamos a contratar privadas, la más cercana a su casa y ahí recabar. Y descongestionar un poco el sistema también, que también hay quejas de lo tuburizado, que es a veces conseguir una cita. Bueno, importantes anuncios entonces para este año en el CIS. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. Fue Julio Acosta Polo, jefe adjunto del Sistema Integral de Salud. Nosotros hacemos una breve...